Con finas láminas de acero recubiertas de estaño, se fabricó esta estación de servicio en Hojalata, o conocida también como lámina, en tres niveles. Consta de tres pisos. En el año 1960, presentado al mercado por la empresa Brumberger de Estados Unidos. Tiene en su fabricación las bombas o dispensadores de gasolina con luces internas. Amigos, de esta manera damos inicio a este episodio de colección de Estaciones de Servicio número 11, y dejad los enlaces en la caja de comentarios para que puedas ver los demás episodios. Sean bienvenidos todos ustedes. Esta peculiar estación de servicio consta de tres pisos, de tres niveles. Como lo podemos observar en pantalla, ya armada y puesta en acción, en el tercer nivel observamos los automóviles que venían originalmente con ella, que son de plástico. Vemos también personajes trabajadores que están dirigiendo las señalizaciones de las rampas. Y ahí lo observamos en sus tres niveles. Aquí observamos uno de los costados de esta estación de servicio, costado derecho. Y ahí vemos los autos del tercer nivel. Bajamos al segundo nivel. Y ahí la tenemos en el primer piso, con unas bombas de gasolina con iluminación, que lo vamos a ver más adelante. También le hemos agregado vehículos a escala en 1.32, 1.43, que calzan perfectamente para esta estación de servicio. De igual manera, algunas figuras que van complementando el armado de este gran diorama del año 1960. Podemos observar de que esta empresa utilizó no solo la hojalata, sino también la resina plástica para estas rampas de bajada. Tiene las columnas con el mismo material y la base de lámina u hojalata litografiada. Vemos los vehículos de época instalados. Y vamos a seguir viendo algunos detalles más, como esta sala de espera para esta estación de servicio, que también ofrece o simula la venta de combustible y lubricantes para vehículos. Todas estas imágenes corresponden a la parte trasera de esta estación de servicio de tres niveles. Desde su presentación en el año 1960, este año 2024, han transcurrido 64 años. Y vemos realmente la marca del tiempo en varias zonas de ella. Ahora vamos a observar también, tiene un elevador que permite que los vehículos puedan utilizar el servicio del parking o estacionamiento. Ahí llegamos al segundo nivel y vamos también a demostrar cómo puede funcionar o cómo funciona, dirigiéndonos al tercer nivel de esta hermosa estación de servicio que funciona en su publicidad dentro de las 24 horas del día. Un verdadero arte en hojalata en lámina litografiada. Sus medidas son de alto 28 centímetros equivalente a 11 pulgadas, de profundidad 36 centímetros o 34 pulgadas y de ancho 63 centímetros equivalente a 24.8 pulgadas. Con el paso del tiempo, las nuevas normas de seguridad infantil establecidas por los gobiernos hicieron que el metal, la lámina u hojalata se volviera un material obsoleto, costoso y poco apropiado para la fabricación de juguetes. Por eso la corporación europea establece en su norma número 71 y sus incisos sobre los juguetes de hojalata, la prohibición de distribuirlos y venderlos como juguetes, solo se pueden adquirir como piezas de colección. Finalmente observamos las bombas o dispensadores de gasolinas iluminados en esta estación de servicio. Hemos disfrutado de este gran episodio de colección. Muchas gracias por tu comentario y recuerda dejar tu generoso like. Y aquí en Coleccionismo Camu, es donde el pasado cobra vida. Hasta pronto amigos.